Una partida que promete, acá que viene ganando. ¿Le quiere mandar saludos a sus infinitos bancas acá? Dos veinte a dos impuestos. ¡Hija, Dios! Que recién viene y nos viene ganando. Está el carnicero afuera. Bueno, hay un montón de monstruos acá. El carnicero está hecho a pedazos, vomitando. ¿Va a mandar un saludo? Mirá, la gordita. ¿Puede mandar un saludo, sí? Un saludo... ¿Para tus amigas? A todas las amigas, amigas del ánimo. Todas esas samaritanas del amor. Bueno, vamos a la partida. Basta de la gordita. Cacá. Ya tenés problemas, Cacá. Ya tenés problemas, Cacá. No, me saco, me saco, me saco pa' arriba. Ya tu posición deja mucho que desear, Cacá. Estás muy comprimido ahora. Muy comprimido, Cacá. No, estás muy mal. Muy mal estás. Ya de vuelta le dejaste la casilla de 4. Falto de desarrollo. Quiero decir que están perdidos. Martín, Martín. Ladran Sancho. Señal que cabalamos. Muy bien, Martín. Bueno, muy bien la gordita. Dándole para adelante a Cacá. En las buenas y en las malas. Exacto. Bueno, se fue arriba sin importar nada. Hace gestito con la cabeza. No, Jairo. Hace gesto, Cacá. Hace gestito con la cabeza. No, Jairo. Hace gestito con la cabeza. Cacá, ¿viste que no le tiene miedo a nada? Otra vez. Muerte. Hace caballo, no puede existir. Bien instalado Cacá, la instalación eléctrica. Se nos va el camisero. Uy, se nos va. Se nos va. Se enrocó ahí Cacá, no te lo dije sin miedo a nada. La verdad es que el presidente, el presidente de los prometedores, es que va a pena. Mirá. Es bola buena. Sí. ¿Dónde está el peón? ¿Dónde está el peón? ¿Dónde está el peón? ¿Dónde está el peón? Ganando un peón, dijo. ¿Dónde lo gano? ¿Eh? ¿Ganaba este peón? Sí, pero no me gané. ¿Qué tal está ahí allá? Mirá, Jairo se entró a conversar a la carnicera. No sé por qué motivo. Fue peor al flanco rey. Cacá, tenés una torre en dos torres que es una basura. Ja, ja, ja. Ya vuelve, ya vuelve. Y dejá la isla ahí, está bien. ¿Qué te molestas cuando? A mí no me molesta, si yo no estoy jugando. Y bueno, entonces... Pero tú no ves nada, hombre. Ah, claro, yo no veo nada. Está bien. Yo no veo nada. Yo no veo nada. Está bien. Yo no veo nada. ¡Oh! 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 ¡Qué oscuridad! Así como viene este bajo. ¡Qué oscuridad, eh! ¿Dicen que está muy oscuro esto? ¡Vamos, Cacá! ¡Ya es todo! ¡Ay, ay, 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 ay! Cacaria, cacaria, esa floja, esa es floja. Sí, pero tiene más remedio. Ya no me hagas nada. Tiene más remedio. Tiene puro hueo, Rife Tiene el Guayo. Casi mal. Ah, la perinola. ¿Y eso? ¿Y eso? ¿Qué pasa? ¿Dónde salió? ¿Querra tablas? ¡Ah, bueno! ¡Se va vos, Cacá! ¡Horriblemente! ¿Qué es esa pavada? ¡Mirá lo que jugó! ¡Garó bien Cairo acá! ¡Cacá! ¡Cacá!